la época de halloween se nos adelanta a todos los dueños de un playstation 4 gracias a la llegada de pumpkin jack a la consola en donde conoceremos a uno de los villanos más carismáticos de los videojuegos y que si has jugado el clásico medieval notarás la gran influencia que tuvo dicho título en nicolas mission y desarrollador de pumpkin jack pero mejor pónganse cómodos pues estamos por iniciar este nuevo review historia este juego nos narra los terribles planes del diablo que al ver que un pequeño pueblo humano vive en paz y armonía decide atacarlo con un ejército de monstruos tontos así es monstruos que sólo saben atacar a cualquier cosa que se mueva hasta dejarla sin vida sin embargo los humanos no se quedan con los brazos cruzados por lo que invocan a su campeón un poderoso hechicero quien busca un artefacto antiguo para arrasar con la maldición que el diablo ha sembrado este al ver que sus planes se están viendo amenazados decide convocar a su propio campeón es ahí donde entra en escena pumpkin jack en vida fue un famoso villano que acababa con la vida de sus enemigos por lo que decide ayudar al diablo con la promesa de que lo dejará libre es así como comienza su aventura a lo largo de diferentes locaciones enfrentando a los monstruos todo para llegar y enfrentarse al poderoso hechicero gameplay el título está dividido en seis niveles en las que visitaremos diferentes locaciones que van desde un pantano hasta el polo norte en cada uno nos enfrentaremos a un jefe final en donde para vencerlos deberás realizar diferentes mecánicas por ejemplo hacer que ellos mismos se golpeen esperar a que se cansen después de atacar o superar algunos minijuegos cada nivel tiene una ambientación única en donde encontrarás algunos npc que te darán encargos por cumplir si deseas seguir avanzando de igual manera deberás sobrevivir a las diferentes trampas plataformas movedizas y por supuesto a los enemigos que hay en cada nivel los enemigos no son muy variados pues algunos son tan repetitivos que terminarás por encontrarlos en casi todos los niveles el sistema de combate es sencillo los ataques se desatan con un solo botón además puedes hacer diferentes combos si lo oprimes después de saltar o rodar tu astucia y habilidad te permitirán hacer un buen uso de las diferentes armas que obtendrás al derrotar a los jefes las cuales son un total de seis y podrás equipar a la que vaya mejor con tu estilo de combate haciendo tu experiencia más personalizada con respecto a ese punto podrás cambiar el aspecto de jack gracias a algunos atuendos que vende cierto npc escondido en algunos niveles para adquirirlos deberás gastar unas calaveras que encontrarás en cada nivel son en total 120 y deberás buscarlas todas si deseas desbloquear los atuendos estos últimos no tienen una función extra que cambien la jugabilidad son simplemente estéticos habrá momentos en los que la jugabilidad cambien ligeramente pues en algunos niveles deberás superar minijuegos entre estos están las carreras con enemigos o una mecánica en donde jack se desprende la cabeza para completar ciertos acertijos todo esto hace que la jugabilidad no sea repetitiva añadiendo mecánicas interesantes y divertidas apartado gráfico música y sonido con respecto al apartado gráfico lo que destaca es el estilo de la ambientación pues es bastante colorido sin dejar de lado que estamos en un mundo destruido tanto el diseño de los jefes finales como el de cada nivel es bastante diferente entre sí permitiendo que la experiencia en cada uno sea única no esperen tampoco un gran nivel de detalle en las texturas es un juego de plataformas que se enfoca más en lo vistoso de los niveles y una buena jugabilidad hablando del apartado de audio lo primero que mencionaré es que el juego no cuenta con actuaciones de voz para los personajes sólo hacen algunos ruidos pero todo lo demás está narrado a manera de globos de diálogo sin embargo los efectos sonidos de sonido y el soundtrack en cada nivel ayudan bastante a una buena ambientación me recomiendan comprar el videojuego pumpkin jack es un título de plataformas que a pesar de verse influenciado por otros grandes títulos logra diferenciarse del resto debido a sus mecánicas además del carisma y sentido del humor tanto de jack como de los enemigos que nos vamos encontrando todo eso junto con la ambientación con estilo de halloween y una jugabilidad sencilla pero también desafiante hacen de este título uno bastante recomendable además si los juegos de plataformas son lo tuyo no puedes dejar pasar la oportunidad de jugarlo en tu playstation 4 este es un título bastante rejugable a pesar de su corta duración debido a sus coleccionables pues deberás pasar los niveles al menos otras dos veces si deseas conseguirlos todos hemos llegado al final de este video review si les gusta nuestro contenido regálenos un like o ayúdanos a compartir nuestro contenido para que más personas nos conozcan y no olviden escribir su opinión eso nos ayuda mucho también si deseas apoyar a arata puedes hacerlo a través de nuestro patron en el cual tenemos varias recompensas para ustedes hasta el próximo video Gracias por ver el video